Y hola amigos de youtube como estan? Soy Alejandro Cocón y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de MyCraft Y bueno amigos aqui me encuentro con ese señor que recien aparezco en el mundo y aparece ese señor Y la ultima vez desaparecieron y la verdad preferi grabar de una vez para que puedan aparecer en el video La ultima vez les digo desaparecieron y ya no los volví a encontrar Que es el tipico aldeano que te viene a visitar a venderte cosas super caras Me da por una esmeralda, una rosa que lo puedo conseguir gratis en el generador de golem Oye señor eres una rata o eres un ratero Si 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 te estoy hablando de ahí Y la verdad como pueden ver he perdido mucha experiencia y he perdido mi armadura Porque tuve un accidente y me termine cayendo y asi que mori y perdí todo lo que tenia en ese momento Pero bueno tenemos a ese señor y yo lo que haria Yo lo que haria es No se ustedes que piensan Pero yo necesito las lianas ok Bueno no pasa nada aca Se hizo invisible el aldeano eh Se hizo invisible el aldeano no se porque Y bueno ahi la tenemos Ya tenemos dos correas y el aldeano debe estar por aca A ver A ver si lo podemos atar Ahi esta a ver No se puede atar eh Directamente le das click derecho Y te da para que interactues con el vaya Pero ahi lo vamos a dejar eh Ahi esta ahi se ven las partículas eh Se ven las partículas de Del aldeano Y ahi esta todavía se escucha Pero bueno vamos a dejarlo ahi Ya le robamos lo que queriamos Y bueno ya después mas adelante A ver si nos llega servia cuando tengamos esmeralas Mientras voy a dejar las sogas Las lianas por aqui Aqui las voy a dejar de hecho Y que tienes planeado el dia de hoy Para empezar eh Primero pedirle a dios que a ver si me escucha De que por favor no me vaya trabado Que no tengo idea porque me va trabado La neta Asi es todo mis dias Mi dia a dia eh Asi que permítame tanto Bueno al parecer ya medio se controlo Realmente la gpu que me esta fallando Lo que todavía no entiendo Porque cada vez que vuelvo a entrar al mundo Se deja de De funcionar lo que es el generador de mobs No tengo Bueno no de mobs Sino de aldeanos Ahi tienen un zombie Que no se de donde sacó una espada Pero ya tiene una espada ese zombie Y bueno Osea los aldeanos ahí duro y dale Buscando como escapar Puse unas escaleras Y la verdad no tengo idea De porque no siguen apareciendo Golems eh Porque miren Aqui ya tenemos eh Bueno la antorcha es mia Aqui ya tenemos eh Lo que nos ha ido de Hany No solo eso Sino que me ha dado suficiente Hierro Eh Perdón ese lagazo Eh Para poder eh Hacer todo lo que es Esa parte de los pollos Que habiamos hecho Para pues eh El que se vaya recolectando Aquí todos los huevos Miren la cantidad de huevos Que ya tenemos Ahora si meramente La cantidad de huevos Que ya tenemos Y tambien nos alcanzo Un poco mas de hierro Para lo que era el tema De ahí tenemos Un creeper Espere no se de cuenta De que estoy aqui Si se de cuenta Eh No tengo con que pelear con el Vamos a ver si le podemos pegar Asi poco a poco Poco a poco Brincale Brincate pa tras Brincale 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 Pégale Y te haces pa tras Y a ver si con uno mas Listo 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 Porque no quiero que Me termine matando Y aqui pues eso Esta funcionando De maravilla Eh Porque esta vivo Esa zombie Ahi tenemos un Porco zombie Y eso ya esta funcionando Como deberia Aqui tenemos Lo que es este Yato Lo que nos va soltando Ya lo medio acomode Un poco Y aqui tenemos A ese señor Que no se porque Porque esta aqui Que me mata Que me mata Que se me trabo Y casi me mata El bendito Porco zombie Ahi tenemos un Un pollo afuera Y no tengo idea Porque hace un pollo afuera Ahi O que hace un pollo afuera Ahi Ahi le pegamos Para que se Anivele esto No tengo la menor idea Porque me va super trabado Si antes de grabar Si antes de grabar Eso me va bien Esto me va bien Antes de grabar No tengo idea A ver a ver Con 3 chung Vas a funcionarme bien O te bajo a 2 Te voy a dejar a 3 Para que cargues un poquito mejor FPS Los vamos a dejar en 60 Vamos a dejarlo en 50 A ver que tal 40 maximo 40 maximo Ok Y yo creo que en 40 maximo Que mas podemos hacer aqui Los shaders Tengo un buen shader No se porque me podria fallar El shader Animaciones Tengo todo puesto Que si Pues no me afecta mucho Rendimiento Pues esta todo bien Esta todo correcto Dirian Calidad A ver Que le podemos hacer aqui Para que vaya un poquito Mas rapido No Todo esto estaba bien Mobs aleatorios Pues eso no afecta mucho A ver Rendimiento Esto les sirve también A ustedes Para los que juegan Minecraft Y quieren saber Como mejorar su Su Minecraft Vaya Para que vaya un poquito Mas rapido Pueden copiar Las Configuraciones Que yo tengo Sombras Sombras De entidades No A ver No 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 Todo esta No Esta super optimizado A ver Si si Esta todo super optimizado No se porque Puede que vaya mal A ver Tenemos todo bien Pues ya esta Que mas le podriamos quitar Es que tiene todo bien Iluminacion minima Máxima Suave Vamos Ahí esta Ya esta Esta todo perfecto Bueno esperemos Que asi ya nos vaya Un poquito mejor fluido No es que es un asco Mi computador Es un asco Mi computador Ni siquiera puedo grabar Un videojuego Pues no se Vamos a esperar A ver si esto Quiere cargar un poco Mientras lo que quiero hacer Primeramente es dormir Porque creo que llevo Muchas noches sin dormir Luego Vamos a llevarnos El hierro de una vez Que no lo queria llevar Porque te queria Pues mostrarles Que si se puede conseguir Todavia hierro Y tenemos 14 amapolas mas Ya alcanzamos otra vez El objetivo No se No tengo idea Porque se me reiniciaron Todos los objetivos De aqui eh Se me reiniciaron Todos los objetivos Y la verdad Me siento muy mal Porque ya teniamos Algo avanzado Ok Pues vamos a esperar A ver si en todo Todo lo que queda Del episodio Carga el generador De golems Porque si vamos a necesitar Muchisimo hierro Para lo que tenemos Planeado Bueno no Para lo que tenemos Planeado exactamente Hacer hoy no Pero pues para lo que Si mas adelante Nos va a ocupar El gatito tambien Se me buggeo Osea ya no lo puedo Interactuar con el Ya no soy su dueño Osea si le puedo dar Pescadito y todo Pero pues ya no me funciona Como antes Asi que pues primero Vamos a hacer Pues ya creo que Ya por el titulo Ya supieron que vamos a hacer No pero lo primero Que quiero hacer Es hacerme Una armadura completa Otra vez Creo que perdimos Una buena armadura Que fue la de La pechera con proteccion Pero bueno Ya eso Lo iremos consiguiendo Con lo que vamos a hacer Hoy Porque hoy vamos a hacer Algo que nos va a ser Super util Para lo que tengamos Que hacer Ok Para lo que tengamos Que encantar Mas que nada No Porque vamos a hacer Un tipo de pesca Vamos a ponernos Ya lo que son La armadura Vaya para Para pasar protegidos No Y voy a buscar Vamos a buscar Aquí tenemos Más hierro ¿Se acuerdan Cómo se hacía El La tolva? Se me olvidó Cómo se hacía La tolva Maderita Maderita A ver si tenemos Un poquito de maderita Aquí tenemos Maderita Aquí tenemos Cofros Creo que se hace Con cofre Y alrededor Lo que sería Bueno no alrededor Sino de esta posición Lo que sería el hierro Para que nos diera La tolva Exacto Y bueno Vamos a darle Duro a esa cosa No No he sacado Piedra No he sacado Piedra Porque les digo He tenido ahí Todo el tiempo Lava Para que se pueda Ir generando Golems Pero no entiendo Por qué no se quiere Generar el bendito Golem Si aquí está El zombie Aquí está el zombie Y ya Esto Pues ahí está Se tranquilizan Se acuestan A dormir Y lo vuelven A levantar Para que se vuelvan A asustar Ahí está Ahí está ¿Por qué no quieren Agarrar justamente Cuando decido Grabar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Como que Que los golems No se dignan Aparecer Vamos a ver Si no quieren salir Por ahí De todos modos Hice este lugar Porque a veces Con la escalera Me caía En mi misma trampa Entonces A ese lugar No pueden aparecer Los golems Si no hay nada Miren No aparece Ni un bendito golem No sé si no Porque no se han Torchado La zona O porque No sé No sé No sé No sé La verdad Desconozco Mucho sobre Esto Si ustedes saben Me los pueden dejar En los comentarios Para ver De qué manera Podemos Resolverlo Porque se me intriga Un poquito Perdón por ese lagazo Ahí tenemos Un zombie Aquí tenemos Nuestra chita Vamos a pegarle También lo que tengo Planeado hacer hoy Antes de empezar Me dan ganas De ir a buscar Ya todo lo que serían Nuestros Y Nuestros Todos los brotes Porque si es cierto Que nos hacen falta Brote Nos hacen falta Dos brotes más Según Lo que tengo aquí Escrito Así que vamos A por ello Primeramente Vamos a dejar Todo lo que no necesitamos En los cofres Y de verdad Perdón No he hecho No he acomodado Los cofres Así que lo voy a meter Ahí como vaya Y vamos a agarrarnos En nuestra espadita Que más podemos necesitar Y No tenemos piedra Que es lo que nos sacaríamos De 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 dudas O nos sacaríamos De 15 ahorita Ok Entonces lo que voy a hacer Voy a llevarme la maderita Y con la misma maderita Vamos a hacer la plataforma Porque ya saben que para ello Necesitamos hacer una plataforma Vamos a sacar todo esto Lo hacemos aquí Eh 60 bloques Yo creo que con eso Alcanza suficiente Ok Y necesito llevarme comida Ya luego acomodaré Los cofres Así que no se me desesperen Eh Tenemos los huevos ¿Por qué queremos huevos aquí? Vamos a llevarlos A lo que sería el generador Eh ¿Qué más llevaríamos? Eh La hacha para romper Aquí tenemos otra chita Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le dijimos de comer ¿Verdad? De comer A ver No tenemos aquí Aquí tenemos Algunos calabos Y vamos a ponerlos acá Convertimos el hacha En una sola Para que no nos lleve tiempo Ya tan rápido Le golpeamos Al armadura ¿Y con qué? Nos pegó el zombie ¿No? Creo que fue eso Ya tan rápido Le estamos haciendo daño Entonces vamos a tirar Todos los huevos aquí De control Y Q Para tirar todos De una vez Y todo Todo se va guardando Aquí en ese cofre ¿Ok? Ya todo se va aumentando Ahí poco a poco Y ya pues Que vaya funcionando Esto no tengo idea De por qué no quiere funcionar Todavía Porque si me gustaría Mostrarlo Porque la vez pasada Hablamos sobre las tolvas Y pues tampoco Me dejó presentarlo Porque literalmente Desaparecieron Ya no quisieron Y ya no quisieron Volver a aparecer Pero bueno Entonces vamos a dirigirnos Ya a lo que sería La zona Y vamos a poner eso acá Y vamos a ir con mucho cuidado Hacia esta zona Porque creo que aquí es donde tenemos Lo que es la El brote de árbol Que no teníamos Creo que es el de cacao O algo así Debe estar muy cerca Y voy a Voy a tratar de correr No me gusta correr O esplentear Porque como estamos En esa orillita Me da como que La sensación De que me vaya a caer Ok Bueno ya estamos llegando A la zona Y es este árbol Que quiero tirar Así que necesitamos Cubrir bien Porque se ve que está Muy grande Y muy frondoso Ok Entonces voy a poner Todo esto de madera Hasta donde crea Más o menos Que vaya a llegar Yo creo que hasta aquí Está bien Ok Y ya de aquí Sería cuestión Ya como ven Ya me va un poquito mejor Ok Ya me va mejor Un poquito los FPS A 30 Más que nada Que es lo que queríamos Ok Que era lo que Habíamos puesto Como máximo Y yo creo que Con eso basta Porque el shader El shader que tengo De por si De por si Me va a tirar Demasiado Demasiado Este lag Ok Demasiado lag Es más ¿Quieren que probemos Otro shader? Probamos otro shader No hay problema Mírenlo Aquí tenemos El Chocapic Twaster Edition O sea Versión tostadora Vamos a ver Como me corre esta Que se supone Que es el shader Más chafa Que puede existir Vamos a ver Como se me ve Ok Eso fue rápido Pensé que iba a tardar más Y Vamos a ver Como se ve Y miren Como se ve El solecito Es que no tengo cielo Perdón Perdón que se ve así Medio raro Es que no tengo cielo El cielo activado Vamos a gráficos Detalles Y vamos a ponerle Cielo Si ok Ya con eso Le voy a agarrar el cielo Ahí está Y ya se ve el sol A lo lejos Y creo que hasta La iluminación Se ve mejor Ya no se ve Como en la anterior Y tampoco Las hojas se mueven Eso es cierto Pero miren Ya me va mejor Los FPS Es más Hasta se los podemos Subir si queremos Lo que importa más Es el renderizado Y 60 65 FPS Vamos a ver Si los aguanta De todos modos Si no los aguanta Pues ya los podemos Ir probando Pero yo creo Que con este shader Es más que suficiente Para poder ir probando Lo que es el modo de grabación Se ve más fluido ¿No? ¿Les gusta? ¿Sí o no? Déjenme en los comentarios Si les gusta Y que probemos este shader Que es la versión edition O sea Lo único que cambia Es el estilo De 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 la iluminación Vaya Como su nombre lo dice Las sombras Se ve las sombras En HD O sea Todo 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 Lo único que sí Es cierto Que El árbol Los árboles Ya no se mueven El agua Tampoco se mueve Y no sé cómo se vea el agua Creo que el agua No tiene cambios O si tiene cambios No van a ser así Tan geniales Como el anterior que teníamos Es cierto que el anterior Shader Es como para PCs Que son de Con Tarjeta gráfica Saben que mi computadora No es de tarjeta No tiene tarjeta gráfica Externa Es la que trae El mismo procesador Y bueno Aquí tenemos esta parte De aquí Miren Vamos a Reocupar Para no regresar A nuestro A nuestra isla Vamos a ocupar Lo que sería La misma madera De nuestro De este árbol No No se asusten Por Por ¿Cómo se llama? Por esas cosas Que creo que tenemos En casa ¿Será que tenemos En casa? ¿Saben qué? Voy por acá Voy a casa A traer tijeras Y a cortar esto Porque nos puede servir Más adelante Para algo ¿Ok? Así que voy Iluminado ¿Qué? Los FPS Si me están Matando Pero era Porque estábamos En una zona Mejor Vamos a dejarlo En tres Bueno en cuatro Vamos a aventarnos Así la serie ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que Teníamos planeado Hacer? Ah sería Buscar tijeras Pero vamos Vamos a apurarnos Que me estoy quedando Sin comida Por eso no puedo avanzar Ya decía Porque iba caminando Entonces vamos a hacernos Una placa De metal Y vamos a ver Si tenemos metal ¿Dónde tenemos El hierro? Ay es que yo Dejo el hierro Por donde sea Y vamos a poner Aquí Para hacernos Una plaquita ¿Ok? Tenemos una placa Vamos a hacernos Una ¿Cómo se hace Esto? Todo lo que sería El tema de la trampilla Con así de hierro Ok Entonces Vamos a apurarnos Porque yo creo que Por eso están ustedes Aquí ¿No? Para ver como Como hacemos Todo este rollo ¿Ok? Y después si nos sobra Tiempo Vamos a recoger Los zeppelis O los brotes Como quieran llamarlo ¿Y dónde vamos a hacer Ese generador De pesca? Vaya Que buena Que me la preguntas Creo que lo vamos a hacer Aquí ¿Ok? Al lado del generador De clubstone Y esto ya lo moveré Hacia ese lugar Vamos a tener Un lugar especialmente Para lo que son Los temas De los árboles Vamos a poner La animación A los árboles Porque Los árboles así Normales Me dan como Que cosa ¿No? Vamos a detalles Árboles rápidos Dinámicos O inteligentes Vamos a ver Inteligentes ¿Sabes cómo se ven? Pues se ven bien O sea Si es cierto Que ahorita Me dio Como que el jalón ¿No? Como que ya no va Como antes Bueno Yo creo que así Está bien ¿No? Los podemos utilizar Así O por el Ya por apurarme Si quieres Los podemos poner En detalles Y les ponemos Dinámicos ¿No? Ya sea un poquito Más transparentes Ahí me lo dejan En los comentarios ¿Cuál les gustan más? ¿Los inteligentes O los detallados? Recuerden que también Tenemos que checar Pues cómo me va Con todo este tema De 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 esto De Los FPS Y 20 mil cosas Vamos a hacer esto De este lado Lo voy a hacer rápido Porque la verdad No sé Yo siento que se puede Hacer así ¿Ok? Puede haber mil formas De hacer un recolector Vamos a necesitar Más bloques Creo Lleva un bloque aquí Nos falta cofres Nos falta cofres Si nos falta Traer el cubo Para el agua Y ya con eso Tendríamos Si Ajá Entonces Aquí tendríamos El pico Necesitamos un pico También Un pico de hierro Aquí lo tenemos Tenemos la tolva Ahí vamos a ocupar La tolva Si verdad Y Que más necesitábamos Cofres 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 ¿Dónde dije los cofres? Aquí están los cofres Uno, dos Perfecto Yo creo que con eso Ya tenemos Entonces vamos a apurarnos A hacer nuestro Generador De pesca Automática Que tan automática Automática No lo es ¿Ok? Pero bueno Yo creo que Va a ser muy bien Para lo que tenemos planeado Vamos a poner esto Aquí Se pone el cofre Acá Y acá Y esto se va a poner De la siguiente manera Y ahora Necesitamos conseguir Una Una valla Valla Una valla Valla Entonces tenemos Madera Tenemos justamente Una Vamos a llevarnos Las dos Que le hechos Nos llevamos Las dos Vallas Valla Y de ahí Lo ponemos Aquí encima De la Tolva Y se supone Que con el cubo Que debí haber Traído Pero se me olvidó Vamos a hacernos Otro cubo Ya que lo necesitamos Si lo llegamos Si lo llegamos A perder No hay problema Ok Aquí nos hacemos Rápidamente El cubo Fijamos esto acá Y agarramos agua De aquí en medio Rápidamente Antes que me muera Y se tiene que poner El agua acá No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿No me vi el tutorial? ¿Cómo rayos se va a poner el agua? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Creo que voy a poner Una vallita acá No, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dios mío Bueno, lo hice así A ver qué tal ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? A ver Se puede abrir el cofre Perfecto Vamos a poner una entorchita aquí Es la única entorchita Se está haciendo de noche Vamos a dormir Y volvemos Miren, miren Cómo se ve la niebla La niebla me ayuda bastante Miren, se ve hasta mejorcita ¿No? La niebla me ayuda A quitar muchísimo Me ayuda con los shaders Y todo eso Así que vamos a dormir Cosa que no he tocado El shader para nada O sea, así como estaba Así lo puse Y así me jaló ¿Quién está tomando ahí algo? Me asustó ¿Otra vez es aquí, señor? ¿Quiere entrar a mi casa? Puede entrar a mi casa Pero no me estén molestando Así que váyase a mi casa si quiere Si no quiere Pues quédese allá afuera La puerta está abierta Y los golems siguen sin aparecer Gracias por no aparecer golems Han tomado la mejor decisión ¿Qué está pasando? ¿Por qué está todo nublado? Pues no tengo la menor idea De por qué está nublado Igual está lloviendo Y no tengo activada la lluvia O no sé Pero aquí ya me está yendo súper mal Pero bueno Yo creo que nos va a ayudar De algo el que esté nublado ¿Ok? Entonces ya sería cuestión De poner lo que sería La placa de presión Y se me está olvidando otra cosa ¿Por qué todo se me olvida? Todo se me está olvidando ahorita Vamos a ir por nuestra caña de pescar No sé dónde la tengo Ok, aquí está nuestra Super caña de pescar Con los super encantamientos Que ya le metimos Llegamos al máximo Con la super caña Y yo creo que Esto debe funcionar Sí o sí ¿Ok? Esto les debe funcionar A todos Cien por cien Y no debe fallar Esto tiene que ser Excelente Perfecto ¿Qué me está pasando? Me estoy laggeando ¿Eh? Se supone que tienes que tirar Ok, ya ya entendí Tienes que poner acá Tienes que apuntar acá Y tiras esto muchas veces Bueno, que aquí tenemos Que reparar esto Porque yo sé Que en el tutorial No aparecía así Esto no debería chorrearse No sé si es porque tengo Eh... Partes de... 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 De esa cosa ¿Cómo se llama? Ándale Eh... Losas de piedra No sé si será por eso O no Pero yo creo que hay que poner Eh... Lo que sería La losa de piedra No lo sé la verdad Desconozco ahora mismo Si lleva la losa O es de esta normal Es que desconozco muy mucho Eh... Desconozco muchísimo Ok, ahora lo hice De esta manera El cofre ya se puede abrir Sin... 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 Nada más que ponerle Vamos a ver si podemos Ahora pegarle Ah... Perfecto Debería funcionar así No se debería cerrar esto Se está gastando Nada más Mi caña de pescar Bueno Pues al parecer No sé qué hice Simplemente dejé esto así No sé cómo debería funcionar Esto más rápido La verdad Pero yo tengo Un super arco Un super... Una super caña Pero así debería funcionar Ok Ya cuando llega esto Debe entrar Y ahí está Ahí lo tienen ¿No? ¿De qué te va a servir eso? Si de todos modos Vas a seguir pescando Te salía de igual manera Hacerlo ahí Junto a los cultivos Bueno yo creo que sí Pero pues No sé El dato ahí lo tienen ¿No? Para que lo puedan hacer ustedes Les puede servir a ustedes Le puede salir mejor Voy a investigar un poquito más Ahí tenemos otro bacalao Y simplemente Esto funciona así ¿Ok? Esto funciona así Para mí Estaba súper bien Me encanta Vamos a tomarle ahí Vamos a ponerle ¿Cómo no hacer Una ¿Cómo se le puede hacer? Un generador automático Una pesca automática ¿Cómo no hacer una granja De pesca automática? Vamos a ponerla así ¿No? Para que Ustedes puedan ver ¿Cómo no se puede hacer? Que soy un desastre total No sé por qué Esto no funciona Se supone que eso Debería quedar abierto ¿No? Y yo lo hice con una placa De esta ¿Y será que será Que tiene que ser Placa de madera? Y vamos a intentarlo Con una placa de madera Y si Queda Ya lo armamos ¿Eh? Ya armamos Si es con la otra ¿Ok? Y la de madera Se hace así Ahí lo tienen Y hacemos una Vamos a Una trampilla De jungla Ahí está la trampilla De jungla Vamos a ponerla Yo creo que puede ser eso ¿Eh? Puede ser que sí sea eso Pero bueno Vamos a intentarlo No quita nada Si lo intentamos No chicos Eso no funciona De todas maneras Bueno A mí no me funciona Como debería ¿Eh? Igual ustedes lo pueden intentar Y les sale mejor ¿Eh? Pero a mí no me funciona ¿Eh? No me funciona Bueno De todos modos Tenemos el super arco Y no me lo quiero gastar Nada más intentando Haciendo esto Porque la verdad Puede que fallemos ¿Ok? Entonces voy a esperar Que se venga uno más Y vamos a esperar Vamos a esperar Que venga Un pescadito Le damos Recogemos la experiencia Pero aquí se viene Ya pues solo que es pescada Y todo eso ¿Ok? Se está haciendo de noche Voy a dormir Y vamos a continuar Con lo que teníamos planeado Y que era Recoger las semillas De allá ¿Eh? No se puede dormir Ahí Dios mío Bueno Para nosotros Ya amaneció Ya es de día Entonces lo que vamos a hacer Vamos a ir hacia La isla que teníamos ¿Por qué rayos Se me traba Si estoy Si ya estamos En calidad máxima Señores Si ya estamos A full HD 2000K320 Bueno Al parecer Ya se niveló Porque ya no Ya no tenemos nada Ni por detrás Ni por delante Ahora sí meramente Y ya todos Esto solamente Es la nada ¿Ok? Ya los FPS Se te controlan Un poquito mejor Ya te va corriendo Eso mejor Y vamos a terminar Ese lado Que soy Que soy tontito Que soy tontito Que no me traje Ni una ni otra Bueno Pues sí Me traje las tijeras En fin Ahí están las tijeras ¿Qué tienen las tijeras? Ahí lo tienen Si nos caemos Ahora mismo Ya valimos Porque la verdad No tengo Tengo aquí Todo el hierro Que nos queda Si se cae Y lo del hierro No quiere funcionar Ya fuimos ¿Ok? Entonces vamos a agarrar Lo que es la mesa de crafteo La vamos a poner aquí Vamos a hacer más vallitas De estas Bueno los losos de madera Unas 24 Para continuar El tema Miren como me va fluidito aquí O sea Hasta da gusto Ver como juego acá Hasta da muchísimo gusto Oiga Hace como Seis de losa de madera Nada más a lo tonto Da mucho gusto Jugar así Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Y bueno Nos hace falta más madera Por la madera No se preocupen Voy a sacar Estos de aquí Para plantarlo Más adelante Vamos a sacar Toda la madera Que se pueda De todos modos Vamos a necesitar Muchísima madera Para poder llegar Hasta arriba Agarramos esto Hacemos más losas A ver ¿Qué rayos estoy haciendo? Ahí lo tienen Y listo Tenemos algunas losas De madera más Unas 18 Para ser exactas Yo creo que se alcanza Con estas Si no Pues terminamos Haciendo más Y con eso No hay ningún problema Entonces vamos a poner Ya todo lo que tenemos Por aquí Porque ya urge Tener todos los tipos De árboles Para completar Esta misión Ya para poder Darla por terminada Que sería el logro Que de verdad Necesitamos más Ya para poder Terminar Tener el logro De De tener Todos los brotes Todos los tipos De árboles En Skyblock Ya con eso Los tendríamos todos ¿Ok? Entonces yo creo Que con esta Pequeña plataforma Estaría bien Para Poder tirar Todo ¿Ok? Entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a ver si puedo subir Por aquí Perfecto Voy a romper Eso de acá Y que me caigo Es que soy tontito La verdad Soy tontito Pero de los tontos Tontos Si ustedes conocen Una persona tonta Pues yo soy peor Que esa persona ¿Ok? Vamos a subir por aquí Y vamos a empezar A picar Bueno A talar Que más que nada Se le dice talar ¿No? Que tonto Que tonto Le llama Cortar a esto Me voy a llevar Todo lo que se pueda De esta Piedra Moscosa Bueno no piedra Moscosa Esa cosa Moscosa Para Para la decoración De la casa Vaya que se vea Más genial Nos con uno Nos basta Porque se pueden ir Multiplicando Uno a uno ¿No? Pero pues Entonces vamos a llevar Todo lo que se pueda Aquí vamos a cortar Toda la madera A talarla Más que nada Y yo creo que con eso Ya debería empezar A caer los brotes Y ya con eso Terminamos de talar El último Aquí tenemos un Cubito más De Del bloque De ese cubo Lagasos que me están Pegando La verdad ¡Wow! Mareadito termino Ok Recogemos ya todo Y vamos a esperar Que los brotes caigan Esperemos si la plataforma Sea suficiente Nada más es cuestión De que vayan cayendo Ahí van cayendo ya Con un poquito De lag acompañado Claro No nos puede hacer Falta de lag El lag es Ya parte de nuestra Vida diaria Vamos a esperar Que vaya cayendo Todo Que vaya cayendo Ahí tenemos ya Lo que sería Un palito Vamos a recoger Un palito Y yo creo que Mientras por ejemplo Nos podemos llevar esto Que bueno Lo podemos hacer Más adelante ¿No? Con Polvo de hueso Vamos a ver Si nos podemos llevar La tierra Que la tierra Si la necesitamos Necesitamos toda La tierra posible Con eso Si estamos viviendo Super al límite Ahí tenemos Otro brotecito Más Con eso nos basta Con eso nos basta Pero si queremos Hacer un árbol grande Ya sabes que Necesitamos 4 Brotes para hacer Un super árbol grande De jungla Tenemos 5 Ya con eso nos basta Y sigue cayendo Más y más y más No hay problema Que siga cayendo Y vamos a ver Que tanto de arena Nos podemos llevar A ver si no Me termino cayendo Y termino perdiendo todo Ya perdí ahí Uno de tierra Perfecto 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 Listo Y luego Pondría yo aquí Un poquito de madera A ver Ahí le tiré Ok Bajo Y vamos a hacer eso Ok A ver si podemos agarrar La misma Arena No se me va Ya fue Y vamos a ver Ponemos esto por aquí Vamos a ver si la podemos agarrar Listo Agarramos una De esas 4 Ya agarramos una Vamos a hacerlo con mucho cuidado Para poder agarrarlas todas No te subas No te subas Ahí está Listo Y agarramos la última La agarramos Perfecto Somos unos cracks Unos máquinas Señores Vamos a tapar todo De una vez Para que no ocurra Ningún accidente Más adelante Y vamos a tratar Y vamos a tratar de subir Ya Ok Aquí no podemos subir Ponemos esto Y esto Ok Perfecto Lo tenemos Vamos a ver si podemos hacer Un poquito más Aquí tenemos una verdita Y cerramos eso Porque no quiero Ningún accidente Más adelante Ok Cerramos esto Y con eso Ya tendríamos Todos los brotes Aquí tenemos Unos brotecillos más Vamos a dejar La mesa de crafteo Aquí por si no las dudas Y seguiría cayendo esto Pero ya tenemos Los brotes suficientes Así que vamos a casa De una vez ¿No? Y bueno amigos Por aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero te haya gustado Espero te haya servido Y justamente a ti Espero te haya servido Porque pues a mi No me ha funcionado O bueno No del todo Porque yo tengo Súper Súper Caña de pescar Yo creo que le serviría A todas esas personas Que apenas están empezando Pero de todos modos Lo traigo al canal Ahí para que también Ustedes lo tengan Y puedan ver un poquito Voy a comer un poquito De pescado Se me olvidó poner A las personas Que nos están apoyando muchísimo También se me olvidó Ponerlo En el anterior episodio Así que los pongo aquí Miren ¡Pum! Pondré algunos Y ya los demás Que hagan falta Los pondré en el siguiente episodio ¿Ok? Porque no todo lo grabo El mismo día Que les contesto A veces les contesto Mientras estoy editando El mismo video ¿Ok? Entonces sin más Aquí ya después De un bello atardecer Nos vemos en el siguiente Capítulo de Skype Vlog Y ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.